Según los primeros informes, también podría haber una situación impresionante. Entre los aprendidos están, aunque hasta el momento ninguna solución se ha reportado de la verdad. Nos falta muchísimo trabajo por hacer por la discapacidad, por la educación de los niños. Mi intención es que se les abra espacio en escuelas privadas a los niños con discapacidad, que tengan esa nueva oportunidad, que no se les niegue la entrada a las escuelas privadas. Y aparte de eso, que cada escuela privada de educación regular, secundaria y primaria, tenga cada escuela, otorgue dos becas al 100% tanto de inscripción como es la colegiatura. Es lo que les pido a las escuelas.